Cariño, yo ¿Por qué se marchó? No lo entiendo Si ella me decía, te quiero mi amor Cuanto más te quise, más te alejaste Hoy sufriendo estoy por tu partida Ay cariño, cuando volverás Amor mío, regresa ya Ay cariño, cuando volverás Amor mío, regresa ya Música ¿Por qué se marchó? No lo entiendo Si ella me decía, te quiero mi amor Cuanto más te quise, más te alejaste Hoy sufriendo estoy por tu partida Ay cariño, cuando volverás Amor mío, regresa ya 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 Gracias.